¿Qué es la figura del hacker? ¿Qué es la figura del hacker? Está muy enfocado en los sistemas informáticos, aunque hablamos de hackers en diferentes niveles sociales y culturales. Digamos que un hacker es un transgresor, sin que eso signifique que sea bueno o malo, simplemente es un transgresor. Digamos que la palabra hacker hoy en día está muy asociada a los sistemas, a todos los, digamos que a hackear y vulnerar sistemas, pero lo que sí es, el término hacker es una persona que modifica una cosa y la convierte, sin entrar a hablar si eso es bueno o malo, porque como hablábamos anteriormente, existen los, digamos que los hackers buenos, que los llamamos white hat, y los hackers malos, que son los black hat, que sí son los que, digamos, no tienen el permiso del dueño del sistema para entrar. Entonces, digamos que hacker en sí no tiene nada que ver con sistemas, en realidad no tiene nada que ver con, el concepto en sí no tiene nada que ver con un computador o con un centro de datos. El concepto de hacker es más una forma de pensar, como decíamos, una forma de cambiar una cosa, llevarla donde uno quiere, transformarla, modificarla, eso es lo que es un hacker, para mí. Ustedes que tienen la oportunidad de ver la película, ¿qué tan cercana es la historia que muestra hackers en ningún sistema de seguro, frente a lo que es realmente el movimiento, movimientos como Anónimo, movimientos de hacktivismo, ¿qué tanta similitud tiene con respecto a los movimientos que ustedes conocen y por su experiencia han investigado? La película Hackers nos muestra una serie de personas con altas capacidades tecnológicas que empiezan haciendo hacktivismo, que es de alguna manera dar una opinión política frente a algo. Cuando trataron de hackear o cuando hackearon, de hecho, la farmacéutica e hicieron algunas otras cosas. Pero le pasa a muchos hackers o muchas personas que se meten a este mundo que empiezan a desconocer las barreras de lo bueno y de lo malo. Entonces vemos que al principio lo hacían como por poner una voz, como para mostrar algo, pero después fue a través de la película, cuando la vean, ellos van escalando espacios, van buscando como nuevos retos y esos retos para ellos significan cosas malas. Y vemos también, por ejemplo, hacking en sistemas informáticos y un tipo de hacking que se llama ingeniería social, que la vemos muy fuerte ahí y pues pronto nos puede dar algunas luces. Obviamente es una película y de pronto desdibuja muchas cosas, pero sí tiene algunas cosas de, sobre todo los jóvenes hackers que se meten en los primeros estadios, sí tiene que ver mucho con este tema. La película muestra un poco como mucha gente empieza a hackear, que lo más fácil de hackearse es una página en internet porque esa es la que está dando de cara al usuario. Y eso es lo que hace mucho Anonymous y Lolsec, que lo que hacen es lo que llamamos deface, que cogen una página y la convierten y ponen un mensaje político o la convierten, no sé, en un chiste. Ellos empiezan haciendo eso, digamos, empiezan hackeando unas instituciones que de pronto son tan seguras y mandando un mensaje para después ya a través de la película van haciendo cosas un poco más peligrosas, un poco más audaces. Pero lo que decía Guapacho, la película se muestra unos conceptos muy interesantes que vienen de mucho, de mucho atrás. Yo me acuerdo cuando hablé con Kevin Mitnick, que él fue como uno de los gestores de ese movimiento de la ingeniería social. Él decía, mire, lo más fácil del mundo es hackear a una persona. Ustedes solo tienen que llamarlo, hacerse pasar por alguien y tener eso que muestran ellos, que es, oiga, sea audaz, vaya y póngase, oiga, yo soy el presidente de esta compañía, su clave ya mismo. Y la dan, la gente la da, eso es, hay casos, el libro de él muestra muchos casos de cómo él simplemente se hacía pasar por uno de TI y decía, oiga, vengan, necesito su clave. Y la persona se la daba y él entraba. O iba a la puerta y tocaba, oiga, no, yo soy del servicio de correos. Y entraba con un paquete y entraba. Y también el dumpster diving, que es el concepto de meterse a la caneca, buscar el nombre de la persona, entonces, oiga, ¿qué hubo? Ustedes fueron ahí, tal, tal, claro, su teléfono es tal, tal, tal. Eso pasa mucho acá en Colombia, no sé si con esos casos que lo llaman o no. Oiga, sí, usted es Mateo Santos, su primo XX está lo todo acá, ni tú que vengas ya por él. Y mucha gente cae en eso. Y ese concepto de hackear de ingeniería social, que muestra la película muy bien, está muy vivo hoy en día. Me parece interesante preguntarles acerca de cómo es la experiencia en Colombia, concretamente. Si existen movimientos que ustedes conozcan, que realizan ese activismo, movimientos colombianos que de alguna manera no son tan secretos, pero realizan esa labor, realizan esas actividades. Y si nos pueden comentar también cuáles son las noticias más pertinentes, actuales con el tema en Colombia, concretamente. En movimientos como tales, hace algún tiempo, hace como 10 años, existió un grupo que se llamaba SET, saqueadores de edición técnica. Pero más que todo era como por el tema de saber, de aprender. El hacker tiene esa característica, ellos quieren aprender. Se meten a un sistema no tanto por ganar, sino por saber cómo está hecho, cómo está escrito y cómo se puede vulnerar, cuáles son las formas de entrar a ese sistema. Es una buena cosa, ese grupo se acabó, no tuve más noticias de él, pero la aldea global a la cual estamos ahorita expuestos, Anonymous, Lulsex, son globales. Cualquier persona puede ser parte del hacktivismo con algunas herramientas y no necesariamente tiene que tener una jurisdicción, un territorio, nada que ver. El problema del hacktivismo es que de alguna manera es una violación flagrante a la ley. Entonces ahí tenemos ese pequeño detalle. En Colombia movimientos propios no hay, ya no creo que existan por aquello de la aldea global. De pronto, considero que de pronto las entidades gubernamentales sí están creando hackers, pero en términos de defensa. La policía, el Ministerio de Defensa, la Escuela de Altos Estudios Superiores de Militares y de Policía generan este tipo de hackers buenos, white hats, más que todo para proteger de las personas que piensan hacer daño. Básicamente es lo que en este momento, en el contexto actual, es lo que por lo menos estoy viendo yo. Bueno, digamos que así noticias importantes que han pasado acá en Colombia, pues tenemos la Andrómeda, que es como una, digamos que una NSA como más por debajo, que sí, todavía no está, o sea, no se ha esclarecido tanto el tema, y pues digamos que esa ha sido la noticia más importante como de los últimos dos años, yo creo que Colombia sobre los hackers y sobre la seguridad informática, pero yo creo que en Colombia sí hay un gran problema de ingeniería social, yo sigo insistiendo eso, acá roban, robar la identidad es un crimen muy común acá en Colombia y la gente, y la forma de hacerlo es por ingeniería social, y lo que hablamos antes, esta gente que roba cancetas de crédito, las clonaciones, esos son hackers malos, son demostrados, porque en últimas, sí, muchos hackers quieren aprender y los hackers, digamos que los curiosos se meten en un sistema, no por sogarse la información, ellos quieren saber cómo funciona, dónde está cual cosa, Tim, y se van felices, y después llegan y se lo ponen en un foro, hey, me metí a este sitio, y Tim, es como decir, yo pude hacer esto, pero los hackers, los criminales de verdad, sí buscan sacar partida, y roban identidades, roban tarjetas de crédito, sacan préstamos en los bancos, y ese movimiento sí es muy fuerte acá en Colombia, no es un movimiento, es un crimen organizado que lo hacen muy bien acá, son muy eficientes, y pues yo creo que hasta que la gente no entienda que eso es en realidad un derivado de toda esta filosofía de hackers y de crackers más que todo, no va a entender cómo protegerse, que yo creo que es un paso al que vamos a tener que llegar más adelante en esta charla y más adelante en el país, porque va a seguir pasando y va a pasar mucho. Precisamente, el tagline de la película en ningún sistema es seguro, pero por lo que vengo escuchando de ustedes, y por lo que también hemos conversado previamente, lo que no es seguro no son los sistemas, sino las personas, las personas a las que precisamente hacen que su información, como lo estaba comentando Mateo hace unos minutos, sea insegura. ¿Qué tips o qué consejos ustedes como conocedores del tema hacking le podrían dar tanto a los seguidores de Cineplex, a los espectadores de la película, que muy seguramente la van a ver, para evitar ser hackeados? ¿Qué consejos y tips nos podrían dar al respecto? En el mundo de los hackers y los crackers hay una máxima que es que la primera vulnerabilidad de un sistema, como lo decías tú, es el usuario. Todo es por el usuario, porque da clic en un link no reconocido, porque encuentra un USB en la calle y no tiene ningún reparo inútil. ¡Ay, me encontré un USB! Tómalo, porque lo llaman y le dicen, usted se ganó tal cosa y el ansia de... porque de alguna manera se deja influir por las personas. Yo considero que uno para no evitar, pero sí aminorar al máximo la posibilidad de ser hackeados, es ser de alguna manera paranoico. Pensar que de eso tan bueno no dan tanto. Si yo me encuentro un USB, o si encuentro o compro un USB con mil canciones, o de pronto bajo un programa súper bueno, gratuito, o de pronto accedo a redes de torrents, para bajar películas y música, generalmente detrás de ese torrent hay alguna información de phishing, hay alguna información de scam, algún virus, un backdoor, puertas traseras, de evitar dar click en cuanta cosa me llegue. Yo creo que esas son las cosas que yo creo que debemos tratar de hacer, ser paranoicos y pensar dos, tres y hasta cinco veces antes de hacer alguna de estos actos, que no es nada raro, no es nada extraño. Como te digo, hay formas de hackearme muy elaboradas, pero la idea es no tratar de hacérselo tan fácil, no contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, el nombre de mi perro, el nombre de mi gato, el nombre de la dirección de mi casa, que es muy fácil encontrarlo. Con ingeniería social, entrando al perfil de Facebook de una persona, en media hora se puede estar buscando la clave, si es muy egocéntrico, si habla mucho de su hermano, de su perro, ya uno más o menos mediante psicología, puede por lo menos acercarse a una clave. Seguro muchos de ustedes, nosotros, ¿cómo recupera su clave? ¿Cuál es el nombre de su perro? Y uno se mete a Facebook, tiene 20 fotos de, voy a poner el nombre más común de los perros de Mateo, entonces, claro, es muy fácil recuperar la clave, es muy fácil recuperar la contraseña y la gente no está haciendo el enlace entre una red, digamos Facebook y Google, que no tiene nada que ver en realidad, pero en realidad la vida de uno está todo ahí. Entonces, es muy fácil uno darse cuenta cuál es su primer colegio, por ejemplo, es una típica, y ahí es que Facebook sale, no, en mi caso el colegio no da granada, y la gente dice, no, me robaron, porque en realidad las formas de robar la información de una persona son muy sencillas, son muy sencillas. Lo del phishing, que en la película lo muestra, mandar un correo que uno le da click y lo lleva a la página del banco de uno igualita, ah, no, bueno, si voy a poner mi clave, y listo, fácil, ya a la persona le llega una forma de internet que es lo más básico de crear, y le llega la, sí, una página es muy básico, o sea, cualquier persona se mete dos minutos a internet y en YouTube ve un tutorial de cómo crear esa página, y ya la persona tiene la tarjeta, la cédula, la tarjeta del banco, la clave del cajero, y ya de ahí ya es muy fácil, entonces, como que la gente no está haciendo la relación entre ese tipo de cosas, tips básicos, siempre revisen que las páginas de los bancos tengan el candadito verde, que salen los navegadores, jamien la contraseña cada dos o tres meses, ay, ay, yo sé que es bien engorroso, ¿no? Oiga, no puedo usar la contraseña que ya usó, no puedo usar la team, hay programas, uno que se llama One Password, hay muchos programas, que le generan contraseñas a uno, se las ingresan automáticamente en el navegador, entonces uno se tiene que acordar de una contraseña, y en realidad tienes 30, 40, súper, súper complejas, X, Y, asterisco, o sea, unas contraseñas, casi que no se pueden violar por tool force, y son como esos tips básicos de seguridad, uno no le daría la clave, uno no le daría una copia de la llave de la casa a nadie, porque lo está haciendo con su correo, que el correo es como la base, el corazón central de la vida de internet de uno, que uno registra todo con el correo, entonces uno tiene correo, puede reiniciar cualquier clave, no tenga las mismas claves para diferentes servicios, el gran ejemplo fue The Pappening, cuando le robaron las fotos a todas las actrices, y las subieron en internet, eso fue ingeniería social pura y dura, les violaron, les vulneraron la clave del mail, y se subieron a la de cloud, y cogieron todas las fotos y nada, ese es el ejemplo clásico de la superestreta, el que se hace muy fácil, todos tenemos digamos que el mismo peligro, y está en nosotros el paranoico, y tener un poco de sentido común, si lo llaman de un banco, y siendo que se haga un préstamo de 500 mil pesos, y me trae su cédula, su clave, su teléfono, y hasta el nombre de su mamá, diga listo, ya lo llamo, y llame usted al banco a ver si es verdad. Siguiendo como en la orden de ideas de lo que estamos conversando, ¿qué entidades en Colombia son las que en el evento, los consejos que ustedes acaban de dar, de hecho son muy valiosos, pero en el evento que uno le pase algo así, que te pongan la información personal, así la tengas en la nube, en lo que sea, ¿a qué entidades uno puede acudir precisamente, como para intentar de alguna manera, recuperar esa información, que ustedes conozcan aquí en Colombia? Pues en Colombia, está el CAI virtual de la Policía Nacional, que son personas que le pueden colaborar a uno mucho, la DIJIN, la SIJIN, sí, básicamente esas entidades, aunque pues hay que tener en cuenta que ellos generan, es un proceso de orden legal, entonces ya estamos hablando de una denuncia, de una demanda, pero pues yo creo que el estrés, de estar ante una entidad de esas, a estar ante el problema, tratar de solucionarlo, y que muchas veces son tan graves los daños, que cuando, lo que uno tiene que hacer es como medio, tratar de suavizar, lo que decía Mateo de los hackers, que vulneraban las fotos de las actrices, el daño ya está hecho, ¿qué se puede hacer? O sea, yo creo que antes uno tiene que ser preventivo, y no correctivo, entonces, como te digo, ser paranoico, full paranoico, hay una máxima que dice, que dice que si yo no quiero que mi vida se sepa, no la publico en ningún lado, o sea, si yo no quiero que la gente sepa, cómo es mi rostro, pues no subo fotos de Facebook ni nada, o sea, sencillo, si yo no quiero que la gente sepa que, que yo salto tres metros, no publico ese tipo de cosas, o sea, yo tengo que definir entre mi vida privada, y mi vida pública, por eso es que de pronto uno hace alter egos, en sus redes sociales, en Facebook, de pronto, yo trato como de tener una personalidad diferente, a cómo soy yo en realidad, precisamente para evitar este tipo de cosas, que la gente sepa, o me conozca tan bien, que pueda ser vulnerable, básicamente es eso. Yo creo colgándome un poco del concepto de la prevención, es muy importante, pues todos los tips que hemos dado, y en internet pueden encontrar miles más, y a mí lo que me parece increíble, es que las empresas, las empresas pymes, medianas, las grandes, sí, ya lo están haciendo mucho, pero no hacen pruebas de penetración, no contratan una empresa, acá en Colombia, en el país, hay varias empresas que se dedican al white hat hacking, que es literalmente, venga, yo tengo su permiso, yo voy a hacerme de hacker, voy a tratar de entrar a su sistema, y le voy a decir, oiga, no, es que tiene esta puerta abierta, tiene esta otra, la secretaria le está dando la clave a todo el mundo, su presidente quiere acceso a 20.000 programas en el iPhone, y eso no es tan seguro, entonces, hacen un diagnóstico de la situación de una empresa, y le dicen, venga, cierra esta puerta, instala este firewall, instala este programa, y es increíble que las empresas no lo hagan, porque ya lo hacen, cuando también la empresa de seguridad física, o sea, todas las empresas, un porto negro, echan llave, un sistema largo, listo, hay que se roben 10 computadores, voy a poner, dentro de la internet, y se roban 20 computadores, 3 celulares, 5 iPads, lo que sea, pero donde se nos lleguen a robar la base de datos de usuarios, donde se nos lleguen a dar la base de datos de clientes, donde se nos llegue la nómina, la información, o sea, eso es 100 mil veces más valioso, que unos 10 computadores, pero hacemos un esfuerzo grandísimo en asegurar las cosas físicas, y no hacemos un esfuerzo en asegurar la información, que, y es que, en mi caso, en mi caso de Genter es una información, digamos que, light, donde piense que alguien se roba la información a Colombia, de una aseguradora, de una clínica, o sea, esas ya son cosas mayores, que tienen implicaciones súper grandes en la vida de la gente, problemas de salud, o sea, ya son cosas, y la gente no lo hace, no hacen esas pruebas de presentación, no previenen, después, ah, me hackearon, ahora que haga, no, esa no es la pregunta, la pregunta es, ¿cómo hago para que no me hackeen? uno no dice, ah, me robaron, ¿qué hago? todo el mundo está asegurado, le ponen seguridad a los carros, le ponen esa barra antes en el timón, y no lo hacemos con la seguridad informática, que es mucho, mucha más valiosa, la seguridad, la información es mucho más valiosa, pues esa es mi recomendación, ustedes informen, aseguren sus sistemas, de verdad, vale la pena. ¿por qué los colombianos somos tan poco dados a precisamente hacer cosas, hacer transacciones, por ejemplo, hacer actividades, como pagar, por ejemplo, yo que sé, los servicios públicos por internet, ¿a qué creen que ustedes que se deba a esa desconfianza del colombiano promedio? ¿a qué creen que los colombianos aún hoy en día sigamos haciendo colas en los bancos, y no, por ejemplo, pagando servicios por internet? por miedo, listo, está perfecto, sabemos que las empresas o los bancos, tienen unos sistemas de cifrado muy fuertes, muy fuertes, o sea que uno puede tener el 80% de la seguridad, de seguridad que, sí, si la seguridad, si es el 80%, el 20% de responsabilidad del usuario. Eso es lo que yo voy, yo tengo, o sea, me da miedo meter, o hacer mis transacciones a través de un banco, pero no me da miedo bajar un programa de un muñequito dando vueltas, ¿qué? porque es bonito, un gato, entonces, eso es hasta curioso, yo creo que más que todo es falta de educación, a nosotros nos falta mucha educación, para nosotros poder acceder con confianza a ese tipo de cosas, ser paranoicos, pero también prácticos, a mí en un banco me pueden robar, o sea, yo saliendo, voy y saco un millón de pesos, y en la puerta me están esperando, pero nunca he escuchado un problema electrónico que yo pagué la luz y que me vaciaron la cuenta, pues no me ha pasado a mí y no he escuchado, de pronto porque a la gente le da miedo, o porque de pronto no hay tanta publicidad, o no es tan violento, la gente no se siente como intimidada, me pusieron un cuchillo y todo eso, pero pues obviamente que le quiten la uno de dinero de su cuenta es complicado, pero yo creo que la clave es la educación, o sea, si yo soy tan insensato de bajar un programa por internet, un antivirus que, prefiero bajarlo gratis y no comprarlo, porque ¿cuánto está costando un antivirus ahorita? ¿10, 15 dólares? ¿20 dólares exagerado? ¿Blue bajo? Porque alguien me dijo, pero no hago mis transacciones, yo creo que esa parte es complicada, educación, yo creo que es educación, educación y educación, no veo de otra, no sé de tú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque creo que, digamos que a medida que va pasando la generación, y la gente va usando más los teléfonos inteligentes, digamos que hay más confianza en comprar por internet, yo he visto ya, pues mucha gente un poco más chiquita que yo todavía, sí usa mucho internet, sí hace sus transacciones por internet, pero es igual, es una incoherencia que nosotros queramos bajar una película gratis, que vale la de boletas, si no vale 10 mil pesos, pero estemos paranoicos por pagarle la cuenta de la luz al banco, cuando tanto Codenza como en Banco Colombia, por ejemplo, o Banco Jota, invirtieron cientos de millones de dólares en la seguridad, y nosotros, no somos nosotros, yo estoy casi seguro que el 80, 90% de las personas que son hackeadas, no es por culpa de la entidad, sino por culpa del usuario, por bajar el programa pirata, por craquear un programa, que no, Photoshop gratis, listo, y después oiga, no sé por qué no me entra mi página al banco, ese tipo de cosas que son como incoherentes, entonces se me quiere pagar 100 mil cosas de Photoshop, pero le da miedo, no sé, es como raro, es extraño, yo estoy de acuerdo, es extraño, pero yo creo que esta nueva generación, y si lo trabajo con los smartphones, se está cambiando un poco, claro, porque los smartphones bajan los precios del software, violentamente, entonces ya la gente compra software, la gente ya no piratea tanto, compra películas, compra música, como te dije, en un B-Torrent, o en un Torrent más bien, detrás de una película, generalmente viene algo más, viene algo más, y no es muy difícil, incrustar un virus, en un archivo de texto, o en una imagen, es lo más fácil del mundo, es no ejecutable, es súper fácil, entonces yo creo que, educación, 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 y creo que lo que tú dices es verdad, las nuevas generaciones, los más chiquis, ya conocen el tema, quisiera que nos contaran un poco acerca, de cuál creen ustedes, va a ser el futuro, de los movimientos, del hacktivismo, en qué van a derivar, es para mutar a otros nuevos, o cómo actualmente, con su experiencia, creen que va a ser el futuro, de estos movimientos. El hacktivismo, el hacktivismo es una respuesta política, no es más, la cual utiliza elementos tecnológicos, para dar su voz, para demostrar su punto, para entregar su idea, lo que hace Anonymous, básicamente, es hacer, llamados de EOS, que es múltiples llamadas, a una página, para tumbarla, eso es de alguna manera, crear un, un suceso, crear un, un impacto, mostrar un impacto, el problema de estas, acciones, es que están siendo penalizadas, pero, vemos una cosa, que echa la ley, echa la trampa, van a mutar, no sabemos qué va a pasar, de pronto van a empezar, el tema de los drones, o de pronto, de los autos eléctricos, hay muchas cosas, a las cuales nosotros, le estamos entregando, nuestro cuerpo, nuestra alma, y nuestra vida, que ya, van de la mano, en la tecnología, nosotros ya, es muy difícil, que nosotros, nos podamos desprender, de la tecnología, en muchos aspectos, de nuestra vida, pero, es como, el, el cuento, del gato y el ratón, ellos están haciendo, sus cosas, pero hay personas, que también, tratan de tapar, esas cosas, hacen mucho trabajo, muy bueno, lo bueno, es que, acelera, el desarrollo, de defensas, de pronto, si hay problemas, como que, nosotros, tenemos que, de alguna manera, dar nuestros datos, para que, a sí mismos, nos protejan, tú hablabas, de la NSA, de todo este tipo, de cosas, pero, yo siempre, tengo una máxima, si yo no quiero, que sepan, algo de mí, no lo publico, o sea, sencillo, yo creo, que si nosotros, tuviéramos, esa percepción, un poquito paranoica, teníamos, muchos problemas, igual, anónimos, todo eso, yo considero, que, son acciones, políticas, que de pronto, van a mutar, al plano, social y físico, es lo que yo veo, y van a generar, impacto, pero pues, posiblemente, esté equivocado, creo que es lo más probable, porque no creo que, lleven a mucho más, a mí, lo que sí me preocupa, son, digamos, los esfuerzos, de hacking, de los gobiernos, China, ha sido, varias veces, acusada, de, 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 de patrocinar, a grupos de hackers, muy grandes, muy poderosos, y muy efectivos, de robar secretos, de Estados, de robar secretos, de industriales, o sea, una compañía china, iba a comprar una, fabrica de rubros, de Estados Unidos, muy grande, y se robaron, la negociación, y eso fue todo, eso fue, y, y el gobierno, norteamericano, acusaba un rubro de China, y China, ha dicho que no, bueno, eso es un, un pay viene, pero, pues, ahí va, lo que pasó con los stocknex, stocknex, que fue un virus, que, metieron una planta, y la dañaron, eso, y eso después, se, se supo que fue, eso fue un grupo israelita, y los estadounidenses, entonces, esos ataques, esos ataques ya son de altísimo nivel, tipo, tipo, tipo película, que dañan una, una planta nuclear, dañan, esos son los ataques que a mí me preocupan en el futuro, digamos que, está bien, yo sé que a nadie le va a gustar esto, pero, que le roban la interna de una persona, en última sesión de persona, ya, si, si, si llegan, si, si, digamos, vamos a poner un ejemplo acá, la aconductura, si llega a Venezuela y no saquea, y apaga la luz, un mes en Bogotá, pues, esto es, esto es, esto es, esto se acabó, y esto, eso, eso es lo que a mí me da miedo, que, que los ataques informáticos se vuelvan un arma nuclear, por decirlo, el ciberterrorismo, pero, patrocinado por, por los gobiernos, porque eso sí tiene, todo el potencial de escalar a, que, una misil, a escalar a un ataque militar, y eso es lo que a mí me preocupa más que todo, y por lo que, por lo que sigo mucho, digamos, que la industria lo hace con la informática, ese yo veo que es el gran riesgo, porque, el Olsex, Anonymous, esas últimas, es una, es un colectivo de gente, dando su punto de vista, con, digamos, gente muy brillante, pero con pocos recursos, en comparación con, digamos, China le puede invertir, no sé, un millón de dólares, a, a su grupo de hackers, y, contra eso no, contra eso no hay nada que hacer, porque hay universidades que sacan, no sé, un millón de ingenieros al año, nosotros estamos sacando 50 mil, entonces, son como esas proporciones que, de, de los niveles de los países, que a mí me preocupan un poco, y es, digamos que es, es relativamente, no es fácil, pero sí es posible, tirar la piedra y esconder la mano, en estos casos, porque si uno tiene un misil, pues uno, es como, ya, es obvio, ¿no? Pero si a uno le tumban, eh, la red eléctrica, ahí sí, internet, sí, qué tal que maten internet acá, que corten todos los cables, que nos dan salida a internet, estamos muertos, se acaba la economía del país, en una semana, entonces, ese tipo de cosas son, son las que a mí me preocupan, más allá del activismo, que, no sé, que no es tan grave, en relación a lo que digo. ¿Por qué la gente, precisamente, debe ver esta película? Aparte de divertirse, porque es muy buena la película, o sea, tiene unos giros argumentales, impresionantes, es Hollywood, porque pues es una película alemana, y sabemos que el cine alemán, tiene sus particularidades, eh, muy buenas, de alguna manera, nos enseñan, el submundo, que, que están los hackers, y, pues ahí vemos, todos los tipos de hackers, desde los hackers buenos, es el hacktivismo, el ingeniero social, el carding, el funny flicking, el script kiddy, todo este tipo de cosas, y es una aventura, es una aventura, que, de alguna manera, nos lleva a reflexionar, no para volvernos, eh, hiperperanóicos, digo que hay que ser paranóicos, pero tampoco, pensar que ya, porque estamos andando en la calle, entonces ya, todo, es malo, no, pero es una película, para divertirse, para, para pensar, y para sacar, propias conclusiones, que de pronto, nos pueden ayudar, para autoprotegernos, obviamente, no vamos a hacer, muchas cosas, de lo que ellas hacen, y si, lo que ellos hacen, perfectamente, no hay, no hay actitud, de protección, que nos pueda salvar, pero, es divertida, me gustó mucho, sí, yo estoy de acuerdo, me gustó mucho la película, y yo creo que la sé, yo creo que sí, sí debe crear esa conciencia, de, de saber que los sistemas son vulnerables, y, y sobre todo, de que las personas son vulnerables, ese es el mensaje que, o sea, que yo les quiero transmitir, de la película, por mí a ustedes, que yo les quiero transmitir, es que, siempre, el más vulnerable es el usuario, la persona, los sistemas en últimas, un cifrado de, de 256 milímetros, es muy difícil, crackear, por ponernos técnicos, es muy difícil, crackear, requiere muchos recursos, mucho tiempo, pero, crackear una persona, es muy fácil, lo vemos todos los días, como que yo comentaba, de entidades, lo vemos todos los días, cuando roban a las empresas, entonces, ese es el mensaje, que yo creo que, trata de transmitir un poco, la película, es que, lo más importante, de los sistemas, y de la tecnología, en últimas, siempre termina siendo el usuario, el usuario siempre es el que determina, cómo se va a usar, siempre determina, qué tan seguro es, determina si es bueno, si es malo, si empiezan a actriz, no intervienen otra cosa, entonces, ese es como el mensaje, que yo me llevo a la película, es el usuario, o la persona, es muy importante, es el factor más importante, de toda esta cuestión, y muchas gracias por invitarme, vayan a la película, está muy buena. Ok, nuevamente, a James Gopacho, y a Mateo Santos, gracias por el campañón, el día de hoy, recuerden que, Hackers, ningún sistema seguro, se estrena desde el 24 de septiembre, en salas de cine, está en las ciudades principales, una película del director Parambodar, fue selección oficial, del Festival de Cine de Toronto, y ganó recientemente, tres premios Lola, los Oscars alemanes, entonces, nuevamente, muchas gracias, y que disfruten la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!